Dentro del proyecto de reforma interior que en breve comenzará a ejecutarse para regularizar la situación ilegal de la urbanización de Montepinar, la Concejalía de Planificación y Proyectos ha incluido dos nuevas modificaciones con el fin de dar respuesta a las demandas planteadas por los propietarios. Aunque la superficie mínima de cada parcela se fija en la ordenanza del PRI de Montepinar en 800 metros, existían propietarios con terrenos cuyas dimensiones no alcanzaban lo necesario para segregarse en dos parcelas. A través de una nueva modificación que beneficiará a 30 propietarios, siempre que la diferencia no exceda del 10% de la superficie mínima requerida, podrán obtener dos parcelas, es decir, una parcela que mida 1.500 metros cuadrados, por ejemplo, podrá segregarse en dos parcelas a través de esta modificación. Esto facilitará a los propietarios poder entregar una de las parcelas en pago de los costes de reurbanización o si lo prefieren reservarla para construir en un futuro. Ya en diciembre de 2010 la anterior corporación aprobó una modificación que permitía segregar parcelas no inferiores a 500 metros. Además, en los casos en los que los terrenos superen los 5.000 metros cuadrados, los propietarios podrán dividirlos en varias parcelas y como ocurre en las comunidades de vecinos, correr con los gastos de construcción y mantenimiento de viales interiores, etc. Por otro lado, solo en viviendas ya consolidadas se permitirá un retranqueo inferior a los 5 metros exigidos en la ordenanza para poder llevar a cabo reformas y ampliaciones. En este caso el retranqueo debe ser superior a los 3 metros, de lo contrario quedarán fuera de ordenamiento con lo que solo se les permitirá obras de mantenimiento y en ningún caso de ampliación o remodelación sustancial. Esta resolución ya ha sido trasladada al grupo popular en la oposición, quien está dispuesto a apoyarla en el pleno ordinario del próximo mes de abril, al que se llevará para su aprobación una vez finalice el periodo de exposición pública y alegaciones. Está previsto que el próximo 20 de marzo se firme el acta de replanteo para que la adjudicataria comience por fin con las obras en la urbanización.